¡Suscríbete al canal! Y esta es una frase que vamos a estar manejando durante todos los ejercicios Lo importante no es cuánto peso levantas Lo más importante de todo esto es la forma en que hagas los ejercicios Así que muy pendiente de todo lo que yo vaya haciendo Les voy a dar tips Y también más adelante en otros videos Vamos a estar platicando de alimentación De otros tipos de ejercicios, tips En algún momento cómo hacerlos en casa Muchas cosas para que ustedes lleven una vida saludable O como yo lo digo, fitness life Las extensiones serán nuestro primer ejercicio para el día de hoy Este ejercicio está enfocado específicamente a la zona frontal de la pierna O los cuadriceps Recuerda realizar movimientos lentos procurando mantener la espalda pegada al respaldo de la máquina Para evitar lesiones Ahora vamos con sentadilla libre Aquí es muy importante mantener la espalda recta al bajar para evitar lesiones Debes colocar los pies a la altura de los hombros Evita cerrar las rodillas cuando subas Como consejo, te puedo recomendar bajar lo más que puedas Con esto trabajarás mucho mejor el músculo La prensa es un ejercicio clásico pero usualmente lo realizamos de forma incorrecta Esta máquina puede enfocarse para muchas partes de la pierna Hoy únicamente colocaremos las piernas semiabiertas bajando por completo Esto para trabajar los cuadriceps Recuerda que debes mantener los glúteos pegados a la banca y no debes arquear la espalda Esto para evitar lesiones Si colocas los pies en las esquinas trabajarás la zona externa de la pierna o los bastos exteriores Si los colocas en la parte de arriba trabajarás los femorales Y colocándolos en la parte de abajo, moviendo únicamente los pies, trabajarás las pantorrillas Bien pues bueno hasta acá el video del día de hoy Hay que agradecer y esto es muy importante Muchas gracias al gimnasio Big Business Club por darnos todas las atenciones Y por supuesto las facilidades para estar grabando estos videos que son para ustedes Y pues bueno para que ustedes puedan llevar una vida saludable Que cuando ustedes vayan al gimnasio siempre háganle caso a los entrenadores Ellos por algo son entrenadores y por algo están allá Les van a dar la mejor asesoría Les van a decir las posiciones correctas No lleguen solamente y que yo descargué esto en internet y ya lo vi como se hace No, 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 se van a lastimar y por eso están los entrenadores Háganle caso a ellos Y aquí en el gimnasio Big Business Club por supuesto se preocupan por todo eso Oigan es momento de que ustedes ahora le den like a las redes sociales Bueno de Big Fitness Club están en Facebook Así aparece Big Fitness Club en Facebook Ellos constantemente suben videos, tienen promociones Y esto es muy, muy, muy importante para ellos Vengan, es un gimnasio que yo se los recomiendo bastante Pues bueno ahora por parte mía A mí estoy en Facebook como Mauricio Morales También estamos en Instagram Mauricio Morales Fit Ahora pues bueno también ahorita en YouTube Recuerden darle like y compartir Suscríbanse, compartan esto es muy, muy, muy importante Hay que hacerlos virales Y por supuesto para que ustedes y nosotros que sigamos subiendo videos Si ustedes tienen alguna inquietud Algo que ustedes quieran que yo esté platicando Que yo aclare las dudas Por supuesto déjenlo ahí en los comentarios Mándenme un inbox en la página del Facebook O si no también un mensaje ahí en Instagram Les voy a estar respondiendo todas las preguntas Y también pues está pendiente una plática que vamos a tener Con muchos, muchos chefs que nos van a estar dando Por supuesto la mejor nutrición y la mejor alimentación para ustedes Me despido Chau! Chau!